No puedo ocultar este malestar Cuando veo que tú no estás No es fácil vivir, prefiero morir Cuando veo que tú no estás junto a mí, mi amor Siento que te perdí Y es que cuando tú no estás Todo el tiempo se me va Pensando en ti Dejé de ti Ay amor, siento que te perdí Es que nada es igual Todo el tiempo se me va Bésalo en ti Amor, cuando no estás a mi lado Es que no puedo ocultar este malestar Si tú no estás Ay amor, no puedo estar sin ti Es que no puedo ocultar este malestar si tú no estás Las horas se hacen más largas y más frías Cuando no estás a mi lado Es que no puedo ocultar este malestar si tú no estás Y si no estás conmigo, te lo juro que yo muero Es que no puedo ocultar este malestar si tú no estás Y no hay bella melodía en que no estás Tú Es que no puedo ocultar este malestar si tú no estás Soy un barco a la deriva Como dice una canción de amor Es que no puedo ocultar este malestar si tú no estás Pensando en ti Y recordándote Es que no puedo ocultar este malestar si tú no estás Para qué quiero vivir si a mi lado tú no estás Solo quiero cantar Es que no puedo ocultar este malestar si tú no estás Ya no es igual si tú no estás Ay amor, siento que te perdí Es que cuando tú no estás Todo el tiempo se me va Pensando en ti En ti No te puedo ocultar este malestar si tú no estás Si me sientes Si me pianto ¿Por qué? Si me swear I cuando этому Tú Escucha Yo Gracias.